hola a todos bienvenidos a recetas de cocinas dalai hoy les traigo una receta de sopa de frijoles con chicharrón a mi estilo hay diferentes formas de hacer pero bueno yo se las voy a hacer a mi forma aquí yo ya tengo los frijoles recién cocidos como pueden ver están súper calientes voy a esperar que se enfríe para licuarlo porque yo los voy a licuar estos frijoles los voy a licuar con cilantro chile esto va a depender de gusto de cada quien y cebolla este también vamos a utilizar lo que es este huevo 4 huevo esto va a depender del gusto si quieren agregarle más huevo pueden agregar sal al gusto y aquí también tengo lo que es el chicharrón el chicharrón con carne mira así que este bueno es súper fácil de hacer sólo voy a esperar un poco que se enfríe para venir a demostrarles que es lo que lo que sigue bueno aquí ya le agregue los frijoles ya lleva lo que es el cilantro y la cebolla le voy a poner lo que es la mitad de un chile y le voy a agregar dos dientes de ajo y ahora vamos a licuar bien bueno así ya así ya queda ya todo licuado ahora lo vamos a echar en un sartén lo vamos a poner todo ahí si le parece que está muy espeso le pueden agregar más más lo que es sopa de frijoles sin licuar sólo la sopa bueno ya en este momento cuando la sopa está hirviendo vamos a ponerle lo que son los chicharrones y lo dejamos hervir como por unos 10 o 15 minutos eso se va a ver cuando y el chicharrón esté suave esté blando bueno y también aquí vamos a agregarle dos huevos medio batido no tiene que ser tan batido se lo agregamos y también le agregamos para el que quiera comer los huevos cocidos ahí en la sopa se lo agregamos así entero y ahora ahí se deja a que quede a que se cueza todo bien aquí ya está la receta terminada la pueden acompañar con arroz blanco tortilla de maíz y queso como pueden ver aquí ya está bien el huevo como queda aquí salen los huevos cocidos ya y aquí está el chicharrón también si lo quieren hacer que le salga lo que es el granito del frijol lo pueden pueden mitad pueden licuar y mitad pueden dejar con grano eso es opcional así que espero que lo hagan espero que les guste que compartan el vídeo que se suscriban a mi canal así que esperen siempre voy a estar subiendo más recetas a partir de este mes voy a estar subiendo más recetas así para que estén pendientes también aquí si quieren ya le pueden agregar lo que es las cebollas el gusto de cada quien y y y